Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy como cada lunes vamos a ver que cositas van a desaparecer del juego y que cosas van a llegar mañana que tenemos que estar muy atentos de cara a empezar Aparte recordad que mañana tendremos el nuevo Novedades desde Japón y que supuestamente debe llegar esa Faiz Kage League en la cual, bueno esa Faiz Kage League acompañada del banner de Blazing Bash en la cual algo va a pasar porque supuestamente van a ser los personajes Braver y los que van a estar chetados obviamente esto aparecerá solo en la versión japonesa pero para eso está el Novedades desde Japón para echarle un ojo, bueno para prepararnos porque ya os digo que pinta bastante mal, a mi me da bastante miedo al mismo tiempo también tengo bastantes ganas de saber que es lo que va a ocurrir pero bueno, sin más, vamos a empezar y lo primero de todo recordad que hoy se acaba el Ninja Road recuerdo que tenéis que farmear lo máximo posible para al menos conseguir las Acquisitor Stone Shards me siguen faltando dos, no tengo ningún tipo de duda en que las voy a conseguir hoy he estado farmeando un poquito esta mañana y estoy ya cerca de comprar la penúltima y luego ya solo me faltaría pasarme el Ninja Road 4 o 5 veces más para conseguir la última, la que sería la última para tener esa Acquisitor Stone completa y por otro lado ya tener quizá algunos puntitos de más farmeados para mañana que entrará el nuevo Ninja Road han dicho bastantes personas que resulta bastante facilito igualmente ya sabéis que yo de la versión japonesa no tengo ni idea y que apenas consumo contenido del Blazing así que no he visto absolutamente nada pero bueno, no os preocupéis, tendréis obviamente guía del evento en cuanto salga y obviamente pues no, 30 perlitas nuevas un Acquisitor Stone, Acquisitor Stone Shards Acquisitor Stone Shards en la tienda ya sabéis, lo de siempre, el Ninja Road siempre merece la pena completarlo luego estaría el tema de las Merchants y Misión tenemos tenido durante toda esta semana el Super Impact de Neji activo apenas he podido farmearlo sinceramente creo que lo habré hecho 3-4 veces os dije que iba a subir la condición de victoria de Rank A y S o al menos la de S en menos de 28 de coste pero sinceramente me ha pasado algo que es que no tiene ningún tipo de mecánica no tiene ningún tipo de nada divertido sinceramente sí que es cierto que tienes que llevar una Hinata en el equipo pero eso no da tanto pie a jugar con varias combinaciones de personajes como nos dio pie a jugar el evento de Naruto en el cual teníamos que jugar con la afiliación de Konoha con lo cual al final he decidido no hacer vídeo pero al fin y al cabo es muy sencillito el elemento, hacértelo con bravery es muy fácil pero que muy fácil, insisto apenas tiene mecánicas la dificultad S y A a pesar de que la S es increíblemente liosa y tiene un montón de cosas nuevas y te aplican un montón de efectos alterados como vimos ya en el vídeo pero es que la S y la A no hacen nada absolutamente nada creo que en algún caso te sirven el Jutsu te bajan el ataque pero es que, insisto muy muy facilitas por eso he decidido no hacer la guía de este evento en esas dificultades pero vamos, hacedlo con el equipo menos 28 de coste que más horrente sí que es cierto que se puede hacer todas las condiciones de victoria a la vez que esto es algo que si hubiese podido me hubiese gustado traer pero no he podido no he podido porque para la S me falta mi Hashirama menos 28 de coste que algún día lo tendré estoy 100% seguro porque es una auténtica cartaza pero de momento las ha acusido en Stones no las quiero gastar en un Hashirama porque se vienen cosas muy interesantes gente pero bueno tendremos una semanita más el evento de Neji lo cual me tranquiliza porque, insisto apenas lo he empezado a farmear y desaparecerá en el evento de TC Raikage de Gengetsu y de las emergency missions que tendríamos por aquí que era Choyuro Ao el Jinpachi Munashi Kusimaru Kuriare y mi amigo Fuguki que algún día me lo farmearé a Ultimate por los memes de momento no ha ocurrido y no sé cuándo ocurrirá pero bueno os aseguro que acabará ocurriendo y que es lo que entrará la semana que viene pues algo más que interesante que es el evento de las bandanitas gente hay que darle infinita caña a este evento aparte del evento de las bandanas recordad que tendremos las misiones limitadas tanto relacionadas con el evento de las bandanas como con cualquier otra misión que esté activa en el juego recordad que por hacer eventos de historia por hacer eventos de Awaken por hacer eventos de Trial vamos a conseguir Acquisition Stone Shards que eso es una auténtica una auténtica locura y aparte Acquisition Stone Shards esos tickets de Summon en los cuales podremos o no obviamente conseguir algún ticket de Blazing algún personaje de Blazing Festival además que recordad en el momento en el que nos pasemos el evento de las bandanas un total de 80 veces conseguiremos ese ticket de 5 estrellas garantizado en el cual tendremos sí o sí un personaje de Blazing Festival de nuevo este evento de Blazing me parece increíble recordad que forma parte de la celebración de los 27 millones de descargas y que aparte pues entrará ese nuevo login bonus en el cual también tendremos más tickets que tendremos más recompensas creo que eran 21 perlitas o lo que ha sido 22 en fin ya sabéis últimamente el Blazing está sacándose la pollita la verdad y estoy muy muy contento aparte de ese evento de las bandanitas y tener que seguir farmeando el Neji al menos yo que he estado muy vaguito tendremos otra vez el super impact de Asuma que hay que hacerlo al menos una vez para conseguir una acusación de Stone Shard y aparte el impact de Haku que también me gustaría terminarlo insisto últimamente me apetece muchísimo maxear mis cartas y aunque me faltan muchos ítems para entrenar y con ítems para entrenar me refiero sobre todo píldoras de vida y de ataque que es lo que más suele escasear pues me gustaría empezar a poner a ultimate muchas de las cartas de mi box para tener una box más bonita y es que queda de verdad preciosa cuando tienes una box llena de cartas ultimate en cuanto a las amechas emision tendríamos al cuarto a Rai Kage a Hanzo a Kuro Tsuchi que es una buena carta os recomiendo farmear un par de copias de ella y a Iruka que sinceramente no me acuerdo ni lo que es capaz de hacer pero bueno aparte también tendremos la campaña de de enfortecimiento de todos los elementos esto es increíble y sinceramente creo que también tenemos la estamina a mitad y el portrait de experiencia ya sabéis lo que recomiendo hacer siempre que está este evento que es ponerte en la S del ramen y empezar a farmear y farmear y farmear obviamente renta muchísimo más ponerte a farmear super impacts pero si no te renta es decir si ya tienes al Neji farmeado o a la suma farmeado pues yo creo que te renta más farmear ramen que es un poquito menos de experiencia pero por lo menos consigues ítems para entrenar en el futuro que seguramente te hagan falta así que sin más os recomiendo darle caña mucha mucha caña durante estas semanas que va a estar el blazing a saco porque tendremos tres semanas del evento de bandanas que la verdad que se agradece que sea bastante tiempo para canjear en la tienda que tenemos en la tienda insisto ya lo vimos en el vídeo pero recordad que está ese personaje tres acquisition stone shards cuatro perdón los cristales un cristal de lemitry que esto es algo que me parece bastante mal y los tickets los tickets lo prioritario ya sabéis por conseguir esos blazing festival totalmente gratuitos y de momento insisto solo Shisui pero mañana debería entrar ese Hakumo 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 ¿qué me pasa? Shakumo ahí ya decía yo digo no estoy dando con el nombre Shakumo Hatake ya estaba juntándolo con el apellido el padre de Kakashi que supuestamente debería entrar también en esta tienda para canjear con las bandanitas insisto esto debería llegar a la versión japonesa mañana y no sé si llegará a la versión global pero acabará llegando en algún momento así que ni tan mal aparte de eso pues lo típico me gustaría farmear esas 50 pilduritas tanto de vida como de ataque que de verdad que siempre acaban escaseando sobre todo las de vida así que sin más os recomiendo farmear bastante este evento insisto en multiplayer mejor que en single player a pesar de que en single player sea bastante más cómodo obviamente aparte de eso tendremos los banners que insisto no me he parado a mirar los banners de aquí aparte que ahora tiraremos el single de dorado garantizado gente porque obviamente renta los banners de blazing festival quedarán hasta el día 19 en la versión global la versión japonesa se acabará porque si nos ponemos por aquí vemos que actualmente teníamos el banner de Hinata si no tengo mal entendido que acaba mañana y entrará ese banner de blazing bash y aparte también tenemos como os mencioné en novedades desde Japón este banner de blazing bash de personajes bravery insisto da miedo da miedo ver esto porque que es lo que va a llegar el 50 extra de velocidad de los personajes bravery minato se va a salir del mapa gente va a derrapar a mi me preocuparía pero bueno es lo que hay habrá que esperar a mañana para confirmarlo aquí como veis tenemos el banner de tickets insisto estos tickets 5 de plata hace un single 1 de oro hace un single pero no te garantiza ninguno de ellos dorado te puede salir un dorado puede ser normal o de blazing festival y luego tendríamos el ticket verde que si o si te va a salir una carta de blazing festival podemos conseguir uno farmeando y otro comprándolo por 27 euritos en la tienda sinceramente no lo recomiendo pero bueno tenéis la opción así que nada más vamos a tirar tanto el single gratuito garantizado de personaje blazing bash o dorado en sí de la versión japonesa como de mi versión principal así que vamos al lío a ver si tenemos suerte insisto me gustaría sobre todo ahora que se acerca a esa feisca gelik de personajes bravery me gustaría sobre todo sacar a Asura en mi cuenta principal porque es una carta que me gustaría probar ya lo dije en su día cuando salió que a mí los banners de blazing bash por norma general no me renta tirar porque no juego tanto pvp ahora últimamente sí sí que es cierto que le estoy dando bastante más caña pero también es cierto que tengo a los mejores personajes del juego que son ese naruto y ese sasuke y el resto de equipos el resto de personajes son no subóptimos muchos de ellos quizás sí pero son para setups que no son tan competitivas simplemente con equipos que te apetezca probar y un equipo que me apetecería probar sería un equipo basado en Asura y en otras de las cartas que quizás se curen un poquito más dentro de este tipo de eventos como por ejemplo el Pain de la Feisca gelik insisto esa Asura hay varias cartas de ese estilo que me gustaría darle bastante caña pero bueno ya veremos si hay suerte en mi cuenta principal ya sabéis que es la que me importa de momento tenemos aquí el del single de la cuenta japonesa y tenemos a Tobirama un bravery te estás acercando amigo pero lo que me importa ahora es que me des ese bravery precisamente en mi cuenta principal y bueno a ver si hay suerte insisto mañana se viene una de farmeo increíble y me asusta porque la verdad no sé si voy a tener tiempo para hacer todo durante la semana que viene terminar de farmear al Neji y farmear al Ninja Road aunque bueno Ninja Road recordad que dura un mes así que no hay mucho problema con eso pero bueno mucho curro gente muchísimo curro por delante en fin vamos allá a ver si tenemos hoy suerte por favor Narutín danos algo decente espero que se esté escuchando la música de fondo espero que sí porque es una música acorde a lo que está ocurriendo ahora mismo espero que que esté bien vaya así que vamos allá sabéis que doradito vamos a tener sí o sí la animación ya era de esperar que se iba a parar en esa tercera puerta iba a salir Soska por favor cambiad la animación de los Summons no pido más para este juego en serio cambiad la animación de los malditos Summons así que por favor por favor uno de Blazing Bass un dupe interesante quizá dupe de Naruto One Tail también me vendría muy bien dupe del Sash que siempre lo digo hay ciertos dupes que me vendrían increíblemente bien pero sobre todo cartas nuevas ya lo sabéis mientras no son fake old no debería haber dicho eso vamos allá esta carta es basura en su día era muy buena en su día esta carta era meta en el PvP cuando salió el PvP esta carta era meta pero es un trozo de mierda a día de hoy la verdad no sé ni si creo que lo tengo hasta full dupe ¿dónde estás? aquí ¿dónde estás? 70 de suerte soy un desgraciado en fin la semana que viene habrá bueno la semana que viene no dentro de dos semanas a ver si hay más suerte porque no tengo intención de tirar a ningún banner de estos ya lo sabéis así que nada gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo me despido por aquí dándole el dupe inútil a este Shikamaru y nada más nos vemos en el próximo vídeo gente mañana un montón de curro por estar en el Blazing hasta luego